Luego de que el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador saliera a dar su conferencia mañanera con una infección en el ojo derecho este lunes, dijo que sigue con el que llamó un tutupiche. Durante su encuentro con medios este 12 de febrero en Palacio Nacional, confió en que se le va a quitar. Pues todavía sigue la infección, no se me quita el tutupiche, pero ya se va a quitar. López Obrador explicó el pasado viernes que es probable que ese padecimiento lo contrajera por el polvo en su pasada gira de trabajo en Oaxaca. De acuerdo con su médico, explicó que no es nada para preocuparse y que su estado de salud es bastante bueno.